Si quieres tener un pelo más largo, quédate en el video. Primero ponemos a elvil una taza de agua y luego le agregaremos nuestro primer ingrediente que es la canela. La canela ayuda a limpiar en profundidad el cuero cabelludo y mejora la textura del pelo. Seguimos con el orégano. Entre los grandes atributos que este resalta, cura la caspa, ayuda a disminuir la pérdida del cabello y estimula el crecimiento del pelo. El romero se destaca por prevenir la caída de nuestro cabello. Al estimular la circulación sanguínea, actúa como un poderoso activador de la irrigación capilar y gracias a ello, fortalece el cabello, lo vuelve más sano y favorece su crecimiento. Continuamos con el modo de aplicación, pero antes vamos a dejarle un saludo especial a Santa que nos sigue desde Puerto Rico. Recuerda dejar en los comentarios si quieres un saludo especial, un hola o un yo quiero. Ya que terminamos de hervir y dejamos reposar nuestros ingredientes, pasamos a colar. Podemos aplicarlo media hora antes del lavado de cabeza en nuestro cuero cabelludo, dando ligeros masajes para así estimular lo que es el crecimiento del mismo. Gracias por llegar hasta aquí y espero que nos cuente cómo te fue en los comentarios. Si quieres tener un pelo más largo, quédate en el video. Primero ponemos a hervir una taza de agua y luego le agregaremos nuestro primer ingrediente que es la canela. La canela ayuda a limpiar en profundidad el cuero cabelludo y mejora la textura del pelo. Seguimos con el orégano. Entre los grandes atributos que este resalta, cura la caspa, ayuda a disminuir la pérdida del cabello y estimula el crecimiento del pelo. El romero se destaca por prevenir la caída de nuestro cabello. Al estimular la circulación sanguínea, actúa como un poderoso activador de la irrigación capilar y gracias a ello, fortalece el cabello, lo vuelve más sano y favorece su crecimiento. Continuamos con el modo de aplicación, pero antes vamos a dejarle un saludo especial a Santa que nos sigue desde Puerto Rico. Recuerda dejar en los comentarios si quieres un saludo especial, un hola o un yo quiero.